Pero me destruía más escuchar personas cercanas a mí, referirse como se referían a mí. Por ejemplo, yo compré algunos equipos y en una de las conversaciones escuché que decían, ahora ella se cree influencer, ahora ella se cree, esa no va a llegar a ningún lado. Mira, mira dónde estoy. Wow. Esa no va a llegar a ningún lado porque ella derrocha el dinero en cosas estúpidas. Porque para el que no entiende lo que nosotros hacemos, esto es una estupidez. Sí. Me di cuenta de tantas cosas en esas grabaciones, de tanta poca consideración a mi persona, que me sellé. Se me selló el corazón y dije, tengo que trabajar duro aún más para demostrarle que yo sí, yo sí puedo, yo sí puedo. Entonces elevó tu motivación, entonces te dio un motivo. Hasta me ayudaron, hasta le doy las gracias. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las redes. En esta ocasión me siento muy feliz, muy contento, porque me acompaña una persona que quien ve su contenido, señores, realmente no puede contenerse. Tiene obligatoriamente que reírse. Ella es una creadora de contenido dominicana que reside en los Estados Unidos. Y hoy, como es costumbre en este programa, tenemos el compromiso de conocerla más allá de lo que vemos en las redes sociales, donde ella es extremadamente activa. ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cómo que cuál es mi tristeza, Ramón? ¿Cómo que cuál es mi tristeza, Ramón? Tú viste con lo que le llegó Sistinay a la Yailin. Y tú con lo único que sabes llegar aquí es con un grupo de cantina sucia. Es con lo único y con un grupo de flecos sucios para que te laven. Y un bajo a bolsa. Dime. Esa gente no son felices. Ah, esa gente no son felices. Yo tampoco soy feliz, Ramón. Yo tampoco soy feliz. Yo estoy casi gritando. Yo estoy casi gritando. Yo tengo una tristeza en mi alma. ¿Eh? Dime, Ramón, dime. ¿Qué felicidad tengo yo? Ahora mira, frega voy yo. Esa es mi felicidad. Fregate el grupo de cantina que tú traes sucia. Oye, yo no puedo más con esto. Mira, yo quiero el divorcio. Así que bienvenida a este canal, Elizabeth Valdés. Pero ustedes la conocen como La Jony. La Jony. Ay, La Jony. Dime, Elizabeth, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien agradecida contigo. Yo más. Yo estoy contento. Yo te decía antes de comenzar a grabar esta entrevista que mi esposa todas las noches me da una tanda de Ramón y La Jony. Y yo decía, pero ¿de quién es que tú me hablas? Y me enseñó y me enseñó. Y entonces todas las noches ella pone un video tuyo, uno, dos, tres. Y es inevitable. Ah, no, pues yo necesito conocer tu esposa. Ah, pero claro, de que terminemos. Ya está por ahí abajo, fan tuya, definitivamente. Háblame de ti. Dominicana. Nací en San Juan de la Maguana. Ah, tú eres sanjuanera del granero del sur. Así mismo. Qué bien. Salí muy pequeña de San Juan de la Maguana. Salí a la edad de tres o cuatro años. Y me crié en la parte este de San Pedro de Macorís. O sea que te fuiste de extremo a extremo. De extremo a extremo, literalmente. Del sur al este. Wow. Sí. ¿Y cómo fue crecer en San Pedro de Macorís? Fue bien. Yo crecí en, como quien dice, en un pueblito, ¿no? Bueno, fue una trayectoria muy, tú sabes, porque mi papá era agricultor. Y cuando llegamos a San Pedro de Macorís, a papi le dieron una granja, ¿no? Sí, o sea, un terreno para cultivar. Un terreno para cultivar. Entonces, yo recuerdo que llegamos con una fundita negra y una gallina. Y yo con dos colitas. De película eso. Y creo que cuatro, tres de mis hermanos también. Este... Y llegamos a Ramón Santana. No había ni luz donde llegamos. Dijo santo. Recuerdo que había un burro, que era donde yo buscaba el agua. Claro, cuando estaba un poco más... Más grande. Más grande. Y papi comenzó a trabajar la tierra. Entonces, en ese entonces vivimos en Ramón Santana. Ya luego, cuando fuimos creciendo, ya papi quiso, tú sabes, mi hermana iba a ir a la universidad. El otro... Necesitábamos nuevas escuelas con grados más altos. Entonces, nos mudamos a otra locación que se llama Ingenio Santa Fe. En San Pedro de Macorís. Este... Ahí ya crecimos. O yo terminé de crecer, porque yo era la más pequeña. Y... Sí... Recuerdo que terminé la primaria y luego fui a San Pedro, al bachiller. Pero fue grandiosa. Mi niñez fue llena de muchas aventuras. Ir al río, a brillar los trates. A fregar en el río. A fregar, a lavar la ropa en el río. Una que otra pelea con una vecina porque se le perdió un panty y estaba en el bullo. En fin. Este... Cargar agua en un burro. Mi papá y mi mamá son dos personas bien humildes. Nosotros somos de una familia muy humilde. Entonces, esos son mis recuerdos de niñez. Sentarme abajo de una mata, comer toronja, china, cosas así. Este... Pero sí recuerdo que siempre había mucha... Mucha fruta, mucha vívere, gallina en mi casa. Pero lo que más me choca es que siempre me daban la pata y el cocote de la gallina. Habiendo tanta gallina, tú sabes... Sí. Esto es una queja generalizada de los niños de esa época. Sí. ¿Por qué la pata y el cocote a los muchachos? O sea, ¿por qué es que a los muchachos les daban la pata y el cocote? O sea, el muslo y el muslo ancho, la pechuga. Eran para los papás y para los grandes. No, y para los vecinos velones. Y hasta los vecinos comían mejor. Sí. Ay, Dios. Es cierto. Me identifico contigo. Ay, Dios mío. Sí, entonces, eso es lo que recuerdo de mi niñez, tú sabes. Ya luego terminé el bachiller en el José, no, en el Gastón, Gastón Fernando de Ligna. Y una adolescencia, tú sabes, llena de mucha aventura, mucha pela por los noviecitos. ¿Tú eras inquieta de adolescente? Ay, sí. ¿Qué tan inquieta? Muy, muy. Si yo le pregunto a tu mamá o a tu papá, ¿qué me dirían ellos? Ay, no, no le pregunte a mami. Con decirte que mami, por ejemplo, le dice a Ramón. Ay, mi hijo, ¿en qué tú te metiste? Tú sabes. Yo era muy inquieta porque yo era muy coqueta, muy alegre. Yo recuerdo que fui a San Juan, me mandaron de vacaciones a San Juan un año. Y yo dejé como siete, ocho novios allá. En San Juan. No, yo fui acabando. Y entonces, cuando mi hermana va de vacaciones, como al mes siguiente, me mandan como seis cartas. Y que te extraño y que los besos que nos dimos. Y tú, ay, Dios mío. Mi hermana fue recolectando toda esa carta. Se movió esto. No te preocupes, tranquila. Y cuando mi hermana llega a donde papi, le dice, mire. ¿Se la vio a tu papá? Sí. Y dice, y papi, como papi no sabe leer, le dice, léemela. Gracias a Dios. Y comienza mi hermana. Ay, ay, ay. Y este dijo, y que los besos en el mar. Y yo. Digo, ay, no, pero así no. Qué tremendo. Me dieron una pela. Tú sabes, yo fui muy coqueta, muy alegre. Tuve muy, yo llevaba un noviecito a donde mami, mensual. Ah, pero tú se lo llevabas. Sí, claro, mire, estoy conociendo este ahora. Claro. Y el otro, ya, ya, mija, ya, ya caducó. Tú sabes, o sea, que sí fui muy coquetica, muy alegre, muy, muy, muy yo. Sí, muy yo. Y en los estudios, ¿cómo eras? No era mala, no era mala. La verdad que no era mala, este, me quemé un año por el desenfoque. Pero me dieron otra pela. Mami, ¿por qué tú me das a tanta pela si yo era una niña buena? Y me enfoqué, me enderecé. Te enfocaron. Me enfocaron. Sí. Me enfocaron. Entonces, ya después de ahí, tú sabes, como que tomé dirección. Yo fui, aunque fui muy coquetica, yo siempre fui muy madura. Comencé a trabajar con la cédula de mi hermana, que ella era mayor que yo. Me llevaba cinco años, me lleva cinco años. Guau, ¿y te creían que era tuya? Sí, porque yo era más llenita, yo era muy, yo era, sí. Y entonces, yo comencé a trabajar en un bar, en Condida. Y le decía, mami, que era en un, en un, en algo, en un colmado, en una cosa. Y mami, este, pero yo iba en la mañana a la escuela, al liceo, y en la tarde, entonces, entraba a trabajar en un barcito. Ay, mi madre. Ay, mami, yo sé que tú vas a mirar esto. Y, pero mi hermana, mi hermana mayor, Ironélis, Ironélis Valdés, siempre fue, siempre fue el pilar de la casa. Tú sabes, la que dirigía, la que, que gracias a ella, nosotros hoy, yo creo que somos lo que somos. Tú sabes, gente, derecho. O sea, tu hermana es la correcta. Mi hermana es la correcta. El timón. El timón del barco. Entonces, este, yo comencé a trabajar. E iba, ya tú sabes, toda cosa que diga yo, a, a, a llevar los tragos, a los viejitos que iban ahí. Y dice la señora, tiene que pasarle la mano al viejito, tú sabes, yo como que, wow, para que te dejen propina, digo, mmm. Ay, Dios mío. Cuando, está bien, yo tenía dos semanas en el barcito, llega mi hermana. Oye, cuando yo vi ese turpen en esa puerta, que yo veo, ella entró así toda, usted sabe que ella es menor, le dice a la señora. Dice la señora, menor, ella me trajo una cédula. Dice, mi hermana, ese de mi hermana. Esa niña tiene 15 años. Y yo así, mira, hasta que me sacó, nadie sabe dónde estuviera yo, tuviera un chugar ahora. Yo tuviera un chugar. Este, me sacó del barcito. Mi primer trabajo. Tu primer empleo. Sí. ¿Y qué empleo? Con 15 años. Con 15 años. Y la doña, pásale la mano a los viejitos. Pásale la mano a los viejitos para la propina. Pero ya luego, eh, conseguí trabajo en una banca a los 16 años. Comencé a trabajar en una banca deportiva. Y ya tú sabes, 16 añitos, un mundo, eh, de mucho alcohol, mucha cosa. Pero yo tenía un hermano que era quien me llevaba y me buscaba. Y siempre me decía, todos los banqueros, todos los dueños de banca, van a querer darte pa' abajo. Así que, el trabajo no se liga con las relaciones personales. Y, él me llevaba y me buscaba. Entonces, eh, recuerdo que un, el banquero, imagínate una India hermosa, claro, como yo, con un pelo aquí abajo, una niña, 16 añitos, me dice el banquero, tenemos una reunión mañana. Digo, yo tengo los exámenes finales en el, en el, en el liceo. Eh, bueno, no sé, usted sabrá. Si no viene mañana, entonces la votamos. Vengo yo, eh, tengo que aplazar los exámenes e ir a la reunión. Cuando llego a la reunión, estoy yo sola. Le digo, eh, hice algo mal. Me dicen no. Es para invitarla a una finca. Oh. Digo, puso una banca deportiva usted en una finca. Me dicen no, usted sabe a lo que vamos. Digo, la única relación que usted y yo tenemos es de trabajo. Si usted me dice a mí que usted necesita que yo vaya a dar un, algo en esa, perfecto, yo voy de trabajo. No más de ahí. Al otro día me cancelaron. Te votó. Me votó, me votó al otro día. Y eso pasa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Tú no te imaginas. Aquí, yo me, yo me quedo anonadada con los abusos que hay aquí. Y no fue la única, no fue la única vez. Tú sabes. Incluso en otra ocasión tuve otro trabajo que el señor incluso intentó abusar de mí. Sí, ese y yo fuimos incluso a la fiscalía. Pero imagínate, tú sabes cómo es la ley aquí en República Dominicana. Pero veo que te gustaba trabajar. O sea, tenías la inquietud de trabajar. Desde los 16 años yo... Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Como nosotros venimos de un padre agricultor y mi mamá es una mujer muy fajadora. Nosotros tuvimos que aprender a buscar el pan. Tú sabes, a trabajar duro. Por ejemplo, mis hermanos, muy adolescentes, pequeños, vendían todo lo que papi cultivaba. Ellos lo vendían en el mercado muy temprano, viernes, sábado, creo que domingo. Y mi mamá trabajaba en la zona. Pero aparte de que mami trabajaba en la zona, mami se llevaba una bandeja de pan de batata, pan de maíz. Pan de todas las clases y un termo de jugo para venderlo en el turno del lunch o... Sí, en el break. En el break. Entonces, te digo, yo creo que yo no pudiera decir... No tengo quejas de mi padre. Bueno, que me dieron mucho golpe por ser medio alegrita, pero caramba. Por alegre. Por alegre. Pero solamente eso. Tú sabes. Ese es el ejemplo de dominicano que nosotros tenemos que promover. Sí. Somos gente trabajadora que cuando quiere echar para adelante, pues le da con todo y hace las cosas bien. Lamentablemente, muchas veces lo que resalta más es el dominicano que hace todo lo contrario. Claro. Pero en la generalidad, el dominicano es así. Y además, es lo que te enseñan en tu familia cuando tienes la oportunidad. Porque eso es una bendición, sobre todo ahora, de crecer en un hogar donde mamá y papá están presentes. Claro. Que es muy importante. Sí. Es así. Entonces, ya comencé a trabajar a los 16 años. Termino el bachiller. Y mi hermana me busca una universidad. Pero, qué, 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 qué giro. Yo duré unos meses tratando, tú sabes, de buscar y ver y aquí y allá. Cuando mi hermana me convenció de estudiar relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Sí. No te puedo contar cómo fueron mis primeros años en la universidad. Fue, tenía que viajar de San Pedro aquí a la Universidad del Caribe. O sea, de San Pedro a la Universidad del Caribe. A la Universidad del Caribe. Digamos que en la George Washington. Sí, en la George Washington. Wow. Tenía que coger un motoconch. Primero, en la mañana, 5 de la mañana. Después, una guagua de San Pedro aquí a Santo Domingo. Y luego, una guagua que iba a Jaina. El día entero. Pero yo trabajaba en una banca deportiva. Yo hablé con el señor y le dije, mira, yo tengo que hacer los dos turnos. El de la mañana y el de la tarde. Porque yo tengo que costearme la universidad. Y si yo lo hago en un solo turno, no me da el dinero. Por eso yo le exhorto a la juventud. Que sí se puede. No importa dónde tú estés trabajando. Usa eso como escalera para escalar. Entonces, hacía lo dos turnos. Yo trabajaba de 9 de la mañana a 10 de la noche. O muchas veces día y media a 11 de la noche. Wow. Seis días a la semana. Y un día venía aquí a la universidad. Muchas veces yo venía con el pasaje. Calcula estudiar un día entero. El pasaje y una botellita de agua. Terrible. Porque si compraba algo más, descompletaba el pasaje. Descuadrado. Mira, ya cuando llegaba a las 12 del mediodía. Que yo estaba ahí desde las 6 de la mañana. Cuando llegaba a las 12 del mediodía. Yo veía al profesor doble. Yo no sabía ni lo que estaban diciendo. No te entraba nada. ¿Y cómo? El mal comido no piensa. Ni razona. Ni entiende absolutamente nada. Sí. Entonces. Pero gracias a Dios. Dios me puso dos. Dos ángeles de luz. Sixto Martínez. Y Martín de León La Poz. Son mis compañeros de universidad. Mis amigos. Yo espero que vean esta entrevista. Y ellos entonces me pasaban a buscar a San Pedro. Me traían a la... Ya era un gasto menos. Tú sabes. Ya el pasaje yo me lo podía comer. Porque... Pero los primeros años fueron... Difíciles. Muy difícil. Tú sabes. Muchas veces... Recuerdo que una vez salí de la universidad. Muy tarde de la noche. Y ya yo estaba mareada. Porque yo soy diabética emocional. A mí se me baja el azúcar. Y ya yo sentía que... Tú sabes. Ya yo estaba nerviosa. Y... Compré una guarina. O sea. De completar pasaje. Y le digo al muchacho. Mira. A mí me pasó esto. Esto. Y me dice. Yo no te puedo llevar sin el pasaje completo. Y yo paré en la... En la... En la parada de autobús. Eso se dice. ¿Por qué tú te montas, Elisa? No, tú sabes. Uno trata de ser correcto. Tú sabes. Oh, Dios mío. Uno trata de ser correcto. Y eso. Y... Y recuerdo que entonces... Estaba parada ahí. Y ya era la última guagua. Cuando le digo al muchacho. Mira. Yo estudio aquí en la universidad. Yo descomplete el pasaje. Porque ya yo... Ya no podía más. Me dice. Ven. Yo te llevo. Y me... Me llevó hasta San Pedro. Pero entonces era otro problema. Cuando yo me quedaba en San Pedro. Yo tenía que ir a Santa Fe. Pero yo no tenía pasaje. ¿Para el motoconcho? Para el motoconcho. Ay, ay, ay. Llego a Santa Fe. Llego a San Pedro. Cojo el motoconcho. Digo. Mira. El que aparezca allá. Que pague. Que pague. Que pague. Ay, Dios mío. Llego a Santa Fe. Papi. Dice. Papi. Pero mija. Yo no tengo un chel. Arriba. Digo. Y ahora. Y el motoconcho afuera esperándome. Digo. Dios mío. Y ahora. Mira. Cuando yo salgo. Y le digo al motoconcho. Mira. Yo trabajo en tal sitio. Frente a la UCE. Por favor. Perdóname. Yo venía sin pasaje. Me dice el señor. No te preocupes. Yo voy a la banca mañana. Está bien. Al otro día el señor. Va. Cobra su dinero. Va. Pero. La juventud de ahora. Ve a uno. Tú sabes que uno. Ah. Y dice. Le ha ido bien en la vida. Sí. No me ha ido. No sabe en el trote. No me ha ido tan bien. Tú sabes. No. 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 Es un proceso. Tú sabes una cosa. Elizabeth. Escucharte decir eso. Me alegra. Te voy a decir. ¿Por qué? Porque de todas esas cosas. Se aprende muchísimo. Yo recuerdo que en algunas ocasiones. Yo llegaba al parque independencia. Caminando desde la UAS hasta el parque independencia. Y le decía al cobrador de la ruta 40. Yo te voy a ayudar a cobrar. Porque me falta la mitad. Sí. O me sentaba y le decía al chofer. Chofer. Nada más y tanto. Tú sabes que yo cojo esto todos los días. Y mañana o pasado yo te completo. Pero había que hacer el esfuerzo. Porque era la única manera de hacerlo. La otra opción era dejarlo. Sí. Y para mí esa nunca fue una opción. Entonces escucharte decir eso. Me hace sentir bien. Porque sé que te ha costado. Y por eso valoras mucho más las cosas. Mucho. Este. Nada. Terminé la universidad. Me gradué. Y fue un logro para mí. Wow. Terminé. Perfecto. Entonces cuando termino la universidad. Digo. ¿Y ahora qué hago? Ajá. Ahora hay que guayar la yuga pa. Vienen y me nombran. Te nombraron. Me nombraron en el ingenio. ¿Cómo? Con las conexiones de. Tú sabes. Como yo era así tan. Busqué un pana que me ayudó a entrar al ingenio. Nombrada por el gobierno. O sea que pasé de ganar 8 mil pesos. A ganar 16. Ya era un logro. El doble. Era el doble. Este. Pero cuando yo veo que yo entro a este trabajo. Graduada de pasar cuatro años de muchas calamidades. Que mi jefe no se ha graduado. Ni siquiera de la primaria. Digo. ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó aquí? Y que además los cuatro años de esfuerzo. De todo lo que tú hiciste para estudiar y graduarte. Te representa un aumento de 8 mil pesos. De 8 mil pesos. Que desde que tú mejores tu estilo de vida un poquito. Pues ya. No puedo hacer nada. Pues. ¿Qué te puedo decir? En ese trabajo pasaron muchas cosas. Habían muchas irregularidades. Que ya no voy a tocar ese tema. Pero. Me imagino que tú vives aquí en Santa. La gente sabe. La gente sabe. Sí. La búsqueda. El macuteo. El macuteo. La búsqueda. La cosa. Típico. 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 Pero. En mi caso. Mi papá y mi mamá. Me. Me. Me criaron. De una manera. A mí me dieron una pela una vez. Por robarme unos mangos. Y yo entendí que. Que lo ajeno se respeta. Tú sabes. Entonces. Yo no. Como que. Ese. Ese ambiente. No me gustaba. No me. Usted quiere coger. Coja usted. Pero yo. No le pongo la. Y tú sabes que aquí. Para tú trabajar en un ambiente así. O tú coges. O te botan. Pues me cogieron como antipatía. Me cogieron como. Cierta. Me hacían muchas cosas. Mala voluntad. Mala voluntad. Perfecto. En eso me sale. Me sale. Los papeles para salir del país. Y quién te había pedido mujer. Mi esposo. Ramón. O sea ya Ramón y tú estaban casados y todo. Sí. Ramón y yo nos casamos en el. El dos mil. Once. Entonces. Dos mil once. En el. En ese mismo año. Yo salgo embarazada. Un mes después de casarnos. Yo salgo embarazada. Tengo el niño. El niño nace el dos mil doce. En dos mil trece. Mi. Mi hijo primero. Nace con distrés. Repiratorio. Nace a las treinta y cuatro semanas. Fue como. Él nació un nueve. Y Ramón se iba. Un diez. Él dijo como espérate. Tú no te vas sin verme. Entonces. Nació. A las treinta y cuatro semanas. Después de esto. En el dos mil doce. Dos mil doce. Nace. En el dos mil trece. Me le da un dengue. Hemorrágico. Paso un mes. En la plaza de la salud. Con mi hijo. Wow. Creo que fue. La peor experiencia. Que he vivido. En toda mi vida. No quisiera. Ver a ningún padre. Pasar. Por algo. Similar. Duró un mes. Unos. Dos. O tres semanas. En San Pedro. Fiebre. Vómito. De todo. De allá. Me lo mandan. Grave. En una ambulancia. Para acá. Para Santo Domingo. Cuando llegamos aquí. Que no. Le estamos explicando. Yo con el corre corre. Se me olvidan los carnets. De seguro. De seguro. Ay, ay, ay. Me dice la muchacha. Es increíble. Es increíble. Aquí es. Ay Dios. Pues. La muchacha me dice. Tienes que dejar una. Un monto. Un. Depósito. Un depósito. Yo andaba. Jaques. Sin nada arriba. Yo llegué aquí. Con mi hijo. Prácticamente. Mi hermana. Que está recién parida. Le dice. Ingresalo. Olvida todo el dinero. No. Tiene que. Mi hijo estaba murado. Y a mi hijo. Los signos vitales. A él no se le sentían. Wow. Prácticamente. Él llegó. Muerto. Aquí a. Aquí a Santo Domingo. Mi hermana. Le tira. La llave de la guagua. Y le dice. Mira. Tú quieres un depósito. Toma esa guagua. Ingresame el niño. La tipa aparece. Tú sabes. Yo comienzo a llorar. Ingresan el niño. Duramos. Justamente. Un mes. En la plaza de la salud. Con el niño interno. Rebasó el dengue hemorrágico. Pero. Tenía una bacteria de hospital. Y me le estaba destruyendo. Todos los glóbulos. Blanco. Rojo. No recuerdo. Cuál era. Pero. El niño tenía. Te digo. Le tumbó las defensas. Sí. Pasé por eso. Después que el niño. Sale de esa. Ramón y yo. Comenzamos a tener conflictos. Nos dejamos. Por un. Aproximadamente. Por un año. Tú sabes. Fue un. 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 Un lapso de tiempo. Que no me gusta recordar. Pero ya. Ya volvemos. En el 2014. Con la meta. De llevar. Sacar el niño. De aquí. Entonces. Comenzamos. El proceso. Migratorio. En el 2014. A final del 2014. 2015. Por ahí. En el 2017. Salen los papeles. Salimos de aquí. De República Dominicana. Con una ilusión. Que tú no te puedes imaginar. ¿Cuáles eran tus expectativas. Al salir de aquí. Realmente. Y hacia dónde ibas. Exactamente. Nosotros. Íbamos a Miami. Ok. ¿Cuáles eran mis expectativas. Muchacho. Tú no te imaginas. Yo le quería. Yo quería hacer tantas cosas. Cuando salí de aquí. Yo le decía. Me acuerdo que le dije. Mami. Mami. No se preocupe. Que esta casa. La tumbamos. Vamos a tirar platos. Vamos a hacer una segunda. Abrigo con tu cuento asesorado. Te lo vamos a comprar. Sí, sí, sí. Mami. Usted tranquila. Muchacho. Pues yo. Yo creo que le mandamos. El año pasado. A mi mamá. Para cambiar la vaina. De la cocina. Ayer. Pues cuando llego a Miami. Recuerdo que estábamos. Mi cuñada. El hijo de mi esposo más grande. Que él tiene un niño fuera del matrimonio. Mi esposo, mi hijo y yo en una sola habitación. Dos camarotes. Seis. Seis personas. Pero como Ramón era camionero. Es camionero. Prácticamente nunca estaba ahí. Pero ya tú te podrás imaginar. Cuando Ramón venía. Que no hay privacidad. No hay. Nada. Nada. Qué lío. Qué lío. Pero al principio. Cuando yo llegué. Digo. Bueno. Llegué yo. Me llevaron de compra. Ese airecito. Todo el tiempo. Ay. Qué rico. Y que tú quieres. Que tú quieres. Que tú quieres. Que tú quieres. Papo. Cuando. Cuando. Comienza. Tú sabes. Hay que comprar. Claro. Hay que. Hay que comprar. Hay que buscar. Hay que. Ramón viene. Tú sabes. Nosotros duramos. Ese lapso de tiempo. Lejos. Queremos tener. Privacidad de pareja. Lógico. Tú sabes. Le digo yo a Ramón. Papo. Mira. Tenemos seis meses ya aquí. En esta situación. Y no se podía. Ya tú sabes. No se podía. Ni tener intimidad. Ni respirar mucho. Ni respirar mucho. Tú tenías intimidad. Y trataba. Y era. Quiero la ropa. Se me olvidó. Y yo como que. A veces tú sabes. Yo decía. Mira ya. Dejemos esa vaina. Ponle pausa. No me puede. Ponle pausa. Busquemos un hotelcito. Una cosa. Porque. Óyeme. Está bien. Como a los ocho meses. Yo consigo trabajo. Voy a una entrevista. Con cero inglés. Cuando llego a la entrevista. Muy bien vestida. Eso sí. Muy bien vestida. El chico comienza a hablarme en inglés. Y yo. Yes. Y. ¿Qué es tu nombre? Y yo. Yes. Yes. Oh. Me gusta. Yes. Cuando comenzamos a entrar en detalle. Tú sabes. Yo entendía un poquito. Pero entonces yo le contestaba en español. Me dice el muchacho cuando termina. Si tú supieras inglés. Con el carisma que tú tienes. ¿Te lo dijo en español? Sí. Digo yo. Ah. Pero tú hablas español. No. Pero mira. Pero que yo te agarro. Y comenzamos a hablar en español. Y me dice. Yo te voy a hacer la entrevista en español. A ver cómo te va. En español. Yo me lo comí con yuca. Tú sabes. Imagínate. Esta. Claro. Cuando terminó la entrevista. Me dijo. Te voy a dar el trabajo por dos razones. Número uno. Tu carisma. Eres muy. Viva. Y número dos. Por cómo andas vestida. Imagínate. Yo fui. Claro. Como un pañuelo aquí. Pretado. Todo era apretado. Todo apretado pero en flow. Él no lo sabía. Eso no importa. Tienes el trabajo por esas dos razones. Yo. Perfecto. Tú ves. Ya vamos ganando salir de ahí. Siempre que voy. Siempre que voy a dar un paso como ese. Mi mamá. Siempre ora. Ora antes de. Antes de. Y después de. Mami. Siempre mi hija. Ya tú sabes. Yo llamo a mami para que ore por todo. Perfecto. Conseguí el trabajo. Le digo a Ramón. Cuando llego. Ya tengo trabajo. Así que busca para donde mudar. Porque yo no. Yo no aguanto esto. Yo. Yo no aguanto un día de ganas más. Me dice. Ah. Pero tú crees que la cosa es así. Digo. ¿Cómo así? Me dice. No. Aquí la cosa no es así. Aquí. las dos personas tienen que tener un trabajo fijo y full time, no part time porque yo conseguí un part time ¿qué tú crees que tú vas a cobrar en ese trabajo? tú no vas a cobrar dinero tú vas a cobrar mínimo, como mucho 200 dólares a la semana cuando tú estás recién llegado, tú crees que 200 dólares es mucho, tú dices 200, con eso vivo yo pero después que tú vives allá que tú ves los gastos que tú tienes 200 dólares para tú pagar la luz ¿entiendes? entonces me dice, tienes que buscar otro trabajo vengo yo y me consigo otro trabajo trabajo en uno de 6 hasta las 12 que es un part time y trabajo en otro de de camarista housekeeping de 8 de la mañana a 4 de la tarde yo estaba muerta cuando ahorré un poquito de dinero le digo mira o compro mi pasaje a República Dominicana o nos mudamos tú decide ay, ay, ay no yo te dije que yo no estoy preparado para eso perfecto el sábado prepárate para que me lleve al aeropuerto yo no nací para vivir así tú sabes tantas personas en un solo en un en un solo habitación yo tengo un niño que necesita su espacio yo necesito mi espacio le digo o nos mudamos tú me llevas al aeropuerto ok me dijo perfecto yo estaba decidida a todo un ultimato le dije Ramón digo bueno ay, ay, ay si eso es lo que tú quieres perfecto recogí mi cachivache supuestamente y di que compré el pasaje le digo el vuelo sale que vuelo y yo compré ningún pasaje Ramón si tú me estás mirando te estás enterando que nunca compró ese pasaje que nunca compró ese pasaje pues yo le digo el sábado el vuelo sale a las 12 y si Ramón te llevaba ese aeropuerto ¿qué iba a pasar? él no me iba a llevar y tú te crees que es fácil después que ese hombre gastó todos esos cuartos para llevarme él no me iba a llevar y es fácil me dijo di que ok ok vine yo y recogí con un nudo en la garganta digo mira me va a dejar ir el hombre está fuerte Ramón está fuerte me va a dejar ir perfecto el jueves me dice se vació un apartamento ahí al lado voy a averiguar digo caíste caíste entonces fui investigué nos mudamos al lado pero yo comencé a estudiar desde que llegué a Estados Unidos el idioma inglés ya tú sabes yo dejé uno de los trabajos cuando nos mudamos para poder estudiar entonces trabajaba Jaque de 8 de la mañana a 4 de la tarde me bañaba en el mismo hotel me ponía la ropita y arrancaba para la universidad estudiar inglés pero cuando llevo un año año y pico estudiando digo pero yo no estoy aprendiendo inglés estoy perdiendo mi tiempo porque en Miami prácticamente no se habla inglés le digo a Ramón me quiero mudar quiero salir de acá me dice ah pero ven acá tú no has comenzado a caminar y ya tú quieres correr le digo así soy yo yo estoy aquí arriba y si me tengo que tirar para abajo aunque llegue para allá abajo para ver que hay allá abajo yo me voy a tirar yo me quiero mudar perfecto en Miami yo tenía su familia me ayudaban bastante con el niño y una niña que estaba recién nacida y yo le digo yo me quiero mudar a Atlanta donde vive mi hermana que allá se habla inglés porque yo mi única como debilidad sería o desventaja es no saber inglés aquí entiendo tú te estabas poniendo intencionalmente la posición de tener que aprender obligatoriamente yo tenía que obligar a mi mente claro a hablar inglés tremendo bien le digo perfecto no hay problema si tú te quieres quedar aquí en Miami tú te quedas en Miami yo me mudo acá a Atlanta recojo todo meto todo en un camión y le digo ahí están tus cosas ya tú sabes pero yo voy para Atlanta porque yo trabajaba en yo donde quiera que me moviera en Estados Unidos yo tenía mi trabajo yo trabajaba para una cadena de hoteles no yo había dejado el hotel y había conseguido otro trabajo en una en una línea de ferreterías con tipo oh entiendo donde quiera que yo me moviera o sea paraías un traslado un traslado a una sucursal cercana sí yo me a Canadá a Puerto Rico donde quiera que estaba yo me podía transferir pues le digo este tengo seis días para resolver y entrar a trabajar imagínate con una niña de tres meses wow cuando llego a Atlanta Ramón dice yo le dejé todas sus cosas ahí me dice yo voy a manejar el camión digo perfecto viene y coge su cosa y la sube al camión digo presión papá presión sube sus cosas nos vamos a Atlanta con un dolor un dolor inmenso un un nudo en la garganta porque su familia era de mucho mucho apoyo para mí psicológico mental físico de toda económico de todo su mamá su hermana mi comadre su hermano todo el mundo tú sabes me voy con el arma en las manos para Atlanta sin saber a lo que me voy a enfrentar cuando llego a Atlanta con cero inglés o sabía decir nice to meet you o nice to see you y a veces hasta eso se me se me cruzaba me enredaba comienzo a trabajar mi hermana y yo entre mi hermana y yo su esposo me ayudan con la niña porque su esposo en ese entonces llegamos prácticamente en pandemia fue en el 2019 a final del 2019 me ayudan con la niña y el niño su esposo que no sabe cuánto le agradezco y ya tú sabes yo pasando por una depresión terrible terrible una depresión posparto terrible teniendo que trabajar dejando la niña que solamente comía pecho era muy muy duro para mí demasiado trabajaba dos o tres días a la semana esto no daba para nada prácticamente porque era un part time tenía que trabajar por lo menos tres meses para ello poder tomarme en cuenta para un full time Ramón y yo teníamos muchos muchos inconvenientes mucho no te puedes imaginar es más la relación yo la veía terminar estábamos en un deterioro terrible entonces la mudanza acoplarme a hablar inglés que yo llegaba a los sitios y estas dos orejas se me paraban así mira como dos parábolas pero yo no entendía ni papa porque allá son como que yo entiendo como que el inglés lo hablan diferente en todos los estados de Estados Unidos claro y cuando ellos te hablaban tú te quedabas como que diablo fue lo que dijo comienzo a trabajar en el trabajo una señora me dice hey ya elizabeth elizabeth era que es que me dicen can you cover the break for somebody que se yo y yo no entendí ni papa digo yo yes for me ay thank you y la señora como y cojo a sentarme al break room que es donde descansamos y subo mi pieja que mira y la señora va y se me para enfrente y me dice what are you doing que estás haciendo digo yo taking my 15 ojido mi 15 minutos aquí chilling chilling dice la señora oh 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 no no I told you yo te dije a ti que le cubriera los 15 minutos a fulana todavía yo no estoy entendiendo ni papi yo que yes oh ok ok yo entiendo que la señora me está diciendo que me pare de ahí no que yo no puedo estar sentada ahí que me siente en otro lugar ah claro después que tomaste el espacio porque inicialmente pensaste que te dijo coge tu break y luego era que te movieras de lugar si cuando vengo y me muevo y me paro de ahí y me siento en otra silla y la señora me llevó a mirar en todo el salón como mirándome como cuando yo voy y me siento que me mirase de que ay ay Dios llama a alguien que me traduzca había otra persona que me tradujo no ella te está diciendo pero mira de verdad que yo agradezco mucho quizá ellos no vayan a entender pero agradezco mucho el esfuerzo que ellos tuvieron conmigo para 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 que yo me acoplara a un nuevo idioma a un nuevo trabajo en fin demasiado agradecido esto no te sacaron te dejaron no no ellos tuvieron mira esa señora después ella fue como mi madrina y me dijo no te preocupes lo que vamos a hacer es que cuando tú no entiendas dime yo no entiendo para que tú sabes perfecto esa señora fue de guía para mí me ayudó bastante con el inglés pero entonces después yo me la comía porque ahí nadie hablaba español entonces cuando llegaba un cliente llamen a Elizabeth sirvió de algo sirvió de algo cogí un poco el inglés después cuando mi niña va a entrar al daycare mi hermana y yo tuvimos la idea de yo trabajar de noche yo trabajé de noche y ella trabaja de día y ella cuida a los niños de noche y yo lo cuido de día era un arroz con mango ella trabajaba yo le dejaba a los niños a las ocho y media yo comenzaba a trabajar a las nueve de la noche y salía a las cinco y media en plena pandemia cuando yo salía a las cinco y media de la madrugada yo no iba yo iba a mi casa a bañarme tú sabes por la pandemia para ir a buscar los niños me bañaba de 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 alcohol y toda la vaina le hacía un day clean al carro a las cinco y media de la mañana entonces le hacía desayuno a mi hijo que lo tenía que dejar en la escuela ya tú sabes cuando este cuerpo veía agua caliente decía uy a descansar yo tenía que manejar media hora o 45 minutos para recoger los niños darle de desayunar al niño y dejarlo en la escuela está bien hasta ahí estamos bien el niño llegaba a las tres de la tarde yo tenía que recoger el niño en la parada de autobús de la escuela y él me ayudaba el niño te estoy hablando al niño con siete años me ayudaba que la niña estuviera en la cuna mientras yo podía dormir por lo menos cuatro horas que era lo máximo que dormía en el día porque con un niño recién nacido quizás podía acostarme en la mañana con ella y dormir dos horas quizás duré un año haciendo esto en ese en ese espacio de tiempo ese fulano me llama y me dice que lo ayude ya tú te puedes imaginar vamos a introducir el cuento para que la gente entienda porque Elizabeth me estaba contando esto antes de comenzar a grabar que alguien te llama para pedirte un favor verdad que sí tú estás en esa situación nadie sabe eso tú estás viviendo tu proceso estrés lo del trabajo los niños la situación con Ramón pandemia y esa persona te llama qué es lo que te dice mira yo tengo un problema a ver si tú me puedes ayudar y yo no mano cuenta conmigo este y vengo y le mando 50 dólares que dejé de pagar mi 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 tarjeta de crédito porque vuelvo y te digo es lo que las personas ven aquí es muy diferente a lo que se vive en Estados Unidos muy diferente porque uno viene aquí con ropa nueva un carro limpiecito allá lo único que a ti se te limpia el custi pero pasa más trabajo que un catre viejo ah espérate corrección para lo que me van a decir pero y por qué no vuelve para tu país ah sí porque aquí están las están eh si está el disfrute pero no hay cuarto tú sabes entonces le pongo 50 dólares al susodicho que no te voy a mencionar para no darte payola pero tú sabes que eres tú le pongo 50 dólares cuando le digo al otro día eh mano te puse la cosa mira para que te ayude te puse tanto lo fuiste a buscar me dice yo ni he ido a buscar eso porque eso se me va bien pasaje digo anda la porra no pues no te preocupes está bien vengo y le cuelgo y cancelo la transacción ya tú sabes yo de madrugada amaneciendo de un en un trabajo teniendo que que ir a a recoger mis hijos eh cinco y media a siete para dejar mi hijo en la escuela te mando cincuenta dólares sin poder cortando pagos que tengo que hacer allá sacrificando sacrificándome y tú me dices a mí que eso se te ve en pasaje perfecto cancelo la transacción cuando como al mediodía me llama yo no cojo el teléfono porque estoy tratando de dormir me deja un mensaje oye pero yo estoy aquí vine a buscar las cosas y me dicen que no hay nada que la transacción fue cancelada lo llamo y le digo papo yo la cancelé porque tú me dijiste que eso se te iba en pasaje entonces hasta ahí llegamos me bloqueó por tus cincuenta dólares por mis cincuenta dólares entonces yo llena de odio ya tú sabes al otro día de pasar eso llena de odio por la mañana de levantar muchas cajas recién parida como quien dice porque imagínate yo tenía una niña de cinco meses con una cesárea de lado a lado pero tengo que trabajar tú sabes porque allá los biles no se pagan solo con esta cesárea de lado a lado cargando caja este susodillo me salta con eso al otro día yo hice un video llena de odio con todo el dolor que yo tenía por dentro y lo subo a las redes viene ese video y yo decía el video decía el que me llame de República Dominicana para pedirme lo bloqueo usted no sabe cómo uno se gana el dinero aquí entonces tú me pides te mando y te los hallas poco ese video se fue viral wow hasta ese momento Elizabeth cuánta gente te seguía en redes sociales porque tú no hacía contenido ¿verdad que no? tres mil personas la gente tuya o sea me comenzaron a seguir como tres mil personas entonces haces el video y ¿qué pasa? yo me sentí influencer ya tres mil gente ay ese video o sea o lo que tú me estás diciendo es que los tres mil llegaron después del video después del video pero antes del video nadie yo no yo hacía video de cosas tú sabes pero no así digo oh tres mil tres mil gente ya soy influencer para hablar conmigo es que hace cita pues el video se va a virar salen aquí en todas las radios este tipo uno ahí que hace video farándula TV algo así viene y lo sube ella yo decía no ya yo voy para dominicanas con guardaespaldas perfecto hago ese se va a virar hago otro diciéndole a la gente cómo se vive en Estados Unidos se va a virar también yo decía allá no es tan fácil tú ir a un salón de belleza yo llegué a Estados Unidos con un pelo aquí largo lacio con una queratina y cuando llego allá me dicen doscientos sesenta dólares yo sin veo un dólar de un sueldo para darme una queratina me recorté así como tú mentira digo yo no vine aquí a figurear yo vine aquí a crecer doscientos sesenta dólares por una queratina y aquí cuánto pagabas cinco mil pesos cinco mil pesos por una queratina digo no mi amor no te dolió cortarte el cabello mucho mucho pero yo estaba pasando vuelvo y te digo por un proceso depresivo muy fuerte todo este cabello de acá adelante se me había caído yo nunca me había despegado de mi papá y el solo hecho de yo escuchar a papi y decirme dime mija ay yo vine a hablar con papi así así como al año wow porque me dolía también que cuando yo me fui él no se despidió de mí él no pudo se escondió y me dolía me dolía mucho 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 me dolía todavía me duele papi la gente no habla de esas cosas sí pero es muy difícil papi él se me escondió él no se pudo despedir porque él es muy pegado de mi hijo y cuando yo me iba él no se me escondió no mi hermana también se escondió yo no se despidieron de mí entonces digo 260 por una queratina no mi amor en cuanto tú me recortas me recorté así como tú bajitico que crezca que crezca rizo pues perfecto estoy en Atlanta estoy pasando por ese momento hago los videos se van virales digo pero esto es lo mío con el otro video que yo le digo a la mujer y aquí no se va al salón todos los días como o sea no se va al salón semanal como yo iba aquí en Santo Domingo aquí tú te arreglas el cabello en salones y las uñas para cosas especiales ocasiones especiales un cumpleaños me comieron esas mujeres de Nueva York me comieron mentirosa habladora aquí se va al salón entonces había una comunidad que me apoyaba y decía si es verdad yo he tenido que aprender hacérmelo todo en la casa y había otra que decía que no y los viajeros estaban quillao conmigo porque yo proyectaba y le decía a la gente lo que se vivía en Estados Unidos tú sabes y lo que la gente quería venir a mostrar aquí que no es así y todo el mundo lo sabe o sea que tú les estabas tumbando la película tumbando la película entonces tenía una comunidad que vuelvo y te digo de personas que me apoyaban y otra que me tiraban hate otro video fue que yo le decía una chica que ella me decía me preguntó que si yo pensaba comprar aquí digo yo no puedo comprar en Santo Domingo porque yo no vivo en Santo Domingo yo tengo que comprar aquí primero organizarme aquí que es aquí donde yo vivo y entonces ya luego yo pienso si puedo quiero comprar invertir en mi país me comieron bruta una señora me agarró y me dijo que yo era una estúpida animal en fin me dijo de todo porque yo en mi país era que yo tenía que comprar y yo como que oh yo vivo en Dominicana para tener algo cerrado allá entonces me fui con ese debate muchacho llegué a 50 mil seguidores digo aquí esto es lo mismo ya yo soy influencer pues en todo eso estoy pasando por mi mal momento mi depresión Ramón y yo estamos usted para allá yo para acá me doy cuenta él viene aquí a Santo Domingo todavía peor para mí él viene solo te dejó sí viene aquí hace hace una de sus fechorías tú sabes cuando él llega allá yo veo que él está todavía más cambiado conmigo me dijo que venía al médico bien perfecto me surge la idea la la enfermiza idea de comprar una grabadora y ponerla en el camión no ay 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 me compro mi grabadora la pongo en el camión que duraba 15 días grabando 15 días de grab no puede ser y se activaba con la voz este qué te puedo decir cuando yo él llegó a la casa que yo agarro esto lo paso todo a mi celular todos los audios me paso la noche entera escuchando esto me acabo de destruir por dentro yo decía me estoy sacrificando te lo estoy dando todo y con esto me paga me destruyo por dentro pero me destruía más escuchar personas cercanas a mí referirse como se referían a mí por ejemplo yo compré algunos equipos y en una de las conversaciones escuché que decían ahora ella se cree influencer ahora ella se cree esa no va a llegar a ningún lado mira mira dónde estoy wow esa no va a llegar a ningún lado porque ella derrocha el dinero en cosas estúpidas porque para el que no entiende lo que nosotros hacemos esto es una estupidez sí escuché muchas conversaciones que vuelvo y te digo me destruyeron por dentro wow pasando por una depresión posparto una niña pequeña me di cuenta de tantas cosas en esas en esas grabaciones de tanta poca consideración ansia a mi persona que me sellé se me selló el corazón y dije tengo que trabajar duro aún más para demostrarle que yo sí yo sí puedo yo sí puedo elevó tu motivación entonces te dio un motivo hasta me ayudaron hasta le doy las gracias pues cuando llego a la casa todo bien calmada voy a buscar la niña en la mañana me baño voy a buscar mi niña pero voy escuchando la conversación escucho un pedacito de la conversación que dice yo no tengo dinero para tal cosa y Ramón dice tranquila yo te lo mando digo el dinero de mis hijos hago así y me devuelvo para atrás llego a la casa me siento en el mueble que él estaba sentado en el mueble y le digo explícame me dice se queda así frío me dice que te explique que digo tú no me explicas yo me llené de ira yo le brinqué a Ramón que gracias a Dios gracias a Dios que él no es tú sabes porque si no me hubiese yo me llené de ira yo le dije tantas cosas yo le porque me sentía muy 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 mucho con demasiado pero yo creo que de todo esto a mí no me dolió que él hiciera eso sino las conversaciones que yo escuché por ejemplo de mi propia familia de mis allegados que las personas que yo creía que estaban me fallaran de esa manera eso me dolió me rompió en dos perfecto pasó eso yo le digo busca busca la manera de divorciarnos no hay problema yo ya me dejé de ti un año y surgí me gradué fui tú sabes si me dejo de ti yo voy a seguir viviendo igualito comenzamos con ese problema entonces toda esta situación junta con tú sabes trabajando de noche al mes de pasar todo esto hablo con con mi jefa me siento a tratar de que ella me explicara con mi mal inglés me siento y cuando me senté imagínate todo este dolor que yo tenía por dentro lo que comienzo es a llorar ella me dice qué pasa what happened yo le comienzo a explicar mi situación que yo yo necesitaba mi trabajo pero que prácticamente el dos días antes yo me fui en rojo con la mente en blanco yo tenía mi mente en blanco me voy en rojo que oye yo no sé cómo un carro que venía bien porque venía en verde no me debara todo pero yo iba o yo iba durmiendo o yo iba ida del mundo le explico a mi jefa me siento en mi mal inglés en mi inglés en mi inglés machucao como decimos nosotros y le digo mira yo tengo una niña recién nacida yo me estoy separando me estoy divorciando pero necesito mi trabajo y yo puedo trabajar de lunes a viernes me dice en qué horario tú puedes trabajar le digo dígame usted me dice Jaque que tengo que entrar a las cinco y media de la mañana para poder salir a la una de la tarde está bien les digo sí perfecto está bien cuando yo me vi que tenía que despertar mi hija a las tres de la mañana para llevarla a un cuido a las cinco de la mañana dejarla llorando depresiva con todo esto yo estaba muriéndome en carne propia a la semana le digo a mi jefa me siento otra vez y le digo mira el daycare que abre a las cinco y media me queda súper lejos pero tú sabes algo que me que me salvó en ese trabajo yo era muy eficiente al cliente que yo no le podía ayudar por mi idioma porque yo buscaba la manera de que le ayudaran y esos reviews de Elizabeth en inglés en español eso era lo que me me ayudaba me mantuvo pues mi jefa me dice perfecto a qué hora tú puedes entrar le digo a las siete de la mañana hasta las tres tres y media me dice perfecto entra a las siete me ponen en uno de los peores departamentos que era jardinería yo sufro de un asma terrible hago dos crisis mala mala mis pulmones llegó un momento que mis pulmones ya no me ya no me respondían y en esa época también y en esa época pasa que me tienen que cambiar de departamento no hay vacante y yo haciendo una crisis de asma y sinusitis terrible yo no podía estar un minuto en el en el pasillo de detergente imagínate detergente y pintura ahí cerquita en todo esto Ramón y yo estamos peleados la relación está rota pero me cambian al día ya yo estoy un poco más yo puedo dormir puedo descansar puedo estar dormir con mis hijos en todo esto decidimos sentarnos a hablar nos sentamos a hablar yo le digo qué es lo que tú quieres en qué es lo que tú quieres qué es lo que tú buscas si yo no lo tengo yo te doy la oportunidad de que tú lo busques en otro lado yo tengo mis hijos y yo yo lo único que quiero para mis hijos para mí es paz si tú no me la puedes dar salta de nuestras vidas él se sincera mira nosotros no estamos pasando por un buen momento entre en eso no pasó prácticamente nada nosotros hablamos más nada perfecto no hay problema mi hijo un cacho al año no hace daño tú tranquilo pero con el dinero de mis hijos con eso sí no perfecto arreglamos la cosa como a los dos meses de arreglar las cosas me desbaratan el carro un señor se va en rojo y me desbarata el carro oh Dios perfecto me compra la guagua súper bien como a los cuatro meses yo le digo hay que comprar la casa y la gente cuando tú vienes a Dominicana y yo enfocado le digo hay que comprar la casa me dice aquí no es tan fácil comprar casa digo tú crees está bien comienzo a buscar el papeleo sin un peso en el banco sin un peso comienzo a hacer el papeleo ya a mí me está entrando pesito de mis redes ya yo voy por cien mil seguidores ya a mí me están pagando promociones que doscientos por aquí doscientos me digo wow nada viene yo le digo vamos a entrarnos a comprar una casa me dice yo no yo no voy a comprar casa aquí le digo perfecto recoge que te sale de mi vida yo quiero un hombre con los pies sobre la tierra yo sé para dónde voy ahora tú estás como tambaleando apéate de mi barco ah pero tú tú todo es me dice una palabra tú todo es flash digo no lo mío es intentar intentar si fallé vuelvo a intentar pues el hombre cuando yo le digo perfecto prepara el divorcio mi hijo sal de mi vida que yo tengo dos niños y yo sé para dónde voy me dice pues comienza a investigar perfecto yo la presión ahí vamos a un camino empujado eh muchachos con cuatro cuatro caballos de fuerza jalándolo comenzamos el proceso de la casa me cambian de departamento a puro ya tú sabes con muchos papeles médicos por mi problema respiratorio y eso me cambian para otro departamento pero aún así sigo haciendo crisis por el polvo el todo esto el asma ya me estaba matando tengo que aguantar hasta cerrar la casa el préstamo de la casa porque por las redes sociales si me está entrando dinero pero el banco no lo toma en cuenta y ahí ya tú sabes aguantando como una tora y tosiendo la gente se me despega a mí decir está muerta casi eh logramos entrar en un proyecto de una casa bellísima la casa de mi sueño compramos la casa y ya tú sabes la gente esa es una ingrata no viene a su país y yo ahí mira enfocada en lo mío cuando logré comprar mi casa compramos la casa ahora en noviembre nos la entregaron al otro día dejé el trabajo se pueden cuidar no vuelvo más por aquí y desde ahí he cambiado mis pulmones están bien ahora me lo voy a chequear aquí a ver cómo están pero sí esa ha sido mi vida mi trayectoria eh inmensamente agradecida con TikTok al dueño de Tistos y me está mirando more thank you very much porque yo sé que tú no hablas español o arigato arigato que se dice tú baja la cabeza sí 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 te cambió la vida TikTok me cambió la vida me cambió la vida muchacho yo antes antes de TikTok yo pensaba para comprarme un helado en McDonald's de un peso y pico porque me es verdad y mucha gente sabe que es así eh me si compraba una botellita de agua me sabes que que es gracioso que tú digas eso pero también es un digamos que como un un face de reality es como un encuentro con la realidad porque eso que tú dices muy poca gente se atreve a decirlo y yo te puedo decir por experiencia propia que cuando viajo a Estados Unidos que comparto con personas allá me doy cuenta de que muchas veces porque no son personas adineradas son familiares amigos relacionados les cuesta gastar 10 15 20 dólares porque representa mucho mucho es mucho o sea conozco gente que hace lift que hace Uber para completar y cuando tú le dices vamos a compartir a tal lugar ellos quizás quieren asistir pero no van porque no pueden gastar los 50 los 100 dólares que tú que vas de vacaciones estás dispuesto a gastar porque tú vas a eso sí pero te corrijo tú dices tú llevas 50 dólares pero mira atención a los viajeros de aquí para allá a ver se lo voy a decir ahora de aquí para allá no se va sin cuarto hay que costearle todo porque cuando uno viene de allá para acá a uno no le costean nada aquí así que vamos a ver lleven su pesito muere claro que sí tienen que llevar su dinero y además por lo que tú dices a la gente de allá señores se le decuadra el presupuesto se le decuadra el presupuesto honestamente el que está trabajando dignamente que no está haciendo lo mal hecho lo piensa hasta para comprar un helado un helado para que lo digas a veces yo vivía en Miami y la gente me decía y tú no has ido a tal sitio en Miami digo yo mija pero y con qué si yo fui a Miami al zoológico y me decuadre ese me completo tú sabes la gente esas son cosas que por eso era que me decían que yo era mentirosa porque la gente quiere vender una movie como dice decimos aquí que no es cierta allá hay personas que viven de cheque a cheque los billes son los billes son duros son fuertes allá tú no te puedes robar la luz tú sabes allá tú tienes que pagar todo incluso que te boten la basura allá hay que pagarlo todo y si tú si tú no pagas ellos te dejan la basura enfrente de la casa por eso el que se va de aquí que llega allá y cuando pasa una semana le dicen tienes que trabajar tienes que ayudar tienes que contribuir entonces se siente mal porque entiende que lo van a tener ahí hasta que él o ella se aclimate se acomode y comience a fluir no usted llegó y usted tiene que inmediatamente ponerse a producir claro claro es que allá todo allá todo se paga todo todo yo tenía la niña en un daycare y yo pagaba 800 dólares al mes cuando estuvo más grandecita antes era prácticamente casi 1100 dólares entonces era una era una locura porque entonces trabajaba ganaba 1500 y de esos 1500 pagaba 1100 de daycare tú sabes era una locura imposible avanzar era imposible avanzar digo no pero con esos 1100 pero entonces los 400 que yo entraba a la casa que me quedaba del sueldo o 500 dólares por lo menos era la comida en ese entonces ya no ya tú tienes que tener como mínimo ahora mismo 1500 dólares está todo caro allá muy caro todo y Ramón prometiendo dinero y que si yo resuelvo oye ese es rata mira raca vaca pero yo te digo hasta y que mira todavía viene Juan y Haya vayan miren esas mujeres que están aquí pidiéndole cuarto a esos hombres eso es raneando mi hija si te mandan 100 agradecelo a esos novios que yo tuve antes de Ramón que me mandaban mi chelito ay perdónenme que yo no sabía que yo me ponía guapa cuando me mandaban 200 dólares se rullió y tú no sabías la lucha que hay que coger le pido perdón le pido perdón ay Dios mío TikTok te cambió la vida TikTok te ha permitido conectar con un público encontrar o descubrir una pasión y además descubriste eso en un momento difícil de tu vida eso es lo paradójico interesante hoy con qué sueña Elizabeth Valdés con qué sueño si tú supieras que mi sueño sería estar en un en un show y que papi estuviera enfrente mirando mi show yo sueño con eso que mi papá esté riéndose de mis locuras en un show eso es muy posible Elizabeth sí demasiado o sea quieres hacer carrera como humorista como comediante humorista sí para allá en Atlanta es un poco más difícil porque como te dije todo es en inglés estoy buscando una escuela de arte para estudiar ya el arte como tal qué bien prepararte qué bueno prepararme prepararme tengo un poquito de miedo escénico todavía tú sabes pero eso eso se va ahí vi que estaba con Raymond y Miguel esa experiencia para alguien como tú que está creciendo en las redes qué significó mira para mí Raymond y Miguel yo no yo no tengo palabra como como describirlo estar enfrente de dos de dos tulpenes como Raymond y Miguel para mí fue una experiencia espectacular pero más cuando yo le mostré el video a mi papá o le mostré le mostré las fotos papi ay mi hija o escuchar esa nota de voz de mi mamá decirme estoy demasiado orgullosa de ti ay mi Elizabeth tú sabes eso para mí para mí ese ese es mi logro o llegar a mi casa y decir y escuchar a mi hijo decirme mami te vi lo estás haciendo bien eso para mí es un logro tú sabes que mi gente que que mi familia me apoyen algunos porque otros me dicen loca mira donde estoy more te van a seguir viendo pero si para mí el mayor logro en todo esto es que mi papá mi mamá se sientan mi hermana mayor se sienta orgullosa que diga estoy demasiado orgullosa de ti para mí eso es un logro yo creo que me hagas el cuento del nombre porque la joni mira yo lo dije anteriormente este cuando yo me puse el nombre yo me puse la joni que es estar como caliente fogosa fogosa en inglés porque cuando yo comencé a trabajar de noche yo tratando de decirle a uno de los chicos que estaba me dolía el cuerpo lo que le estaba diciendo era que estaba joni y el muchacho yo le digo oh my god I am really horny y digo yo estoy rompiendo con este inglés y el muchacho me mira y me mira de arriba y me dice I can help you y yo y alguien que está detrás que sabe español me explica que es lo que tú le estás tratando de decir porque tú lo estás invitando a dar a digo ay no ay no no dile que yo estoy cansada que me duele el cuerpo pero después ya lo cogimos como una chercha anteriormente yo me llamaba ríe con Eli en las redes y luego me puse horny 69 pero cuando tú le dabas a horny 69 los buscadores buscaban otro tipo de contenido claro y cuando yo entro digo espérate mi hijo en algún momento va a buscar mi nombre claro y los buscadores por ejemplo ticto instagram me bloqueaban la cuenta por el nombre por el nombre pues perfecto yo le quité la r y le pudo ser solamente la horny 69 y ya ese es mi nombre artístico la horny la horny que se oye como así como cosqueto si la horny que bien sabes que me ha gustado mucho conocerte escucharte contar todo el proceso que has vivido y vas a seguir viviendo porque cuando uno está preparado o está destinado a hacer cosas grandes hay que procesarlo necesariamente o sea toda persona que quiere trascender llegar lejos o que está destinado para ser alguien grande pasa no por uno ni por dos sino por muchos procesos que te van preparando para lo bueno y lo grande que viene porque evidentemente que el ser humano que eras cuando vivías en la república dominicana no es ni será la persona que va a llegar quizás a esos escenarios donde tu papá y tu mamá y tu hermana se van a sentar a disfrutar de tu arte claro así que por eso de verdad que yo sé que tú vas a llegar muy lejos te decía fuera de cámara que tienes un aire muy me recuerdas a una influencer que comenzó así como tú y ella ya lo ha logrado porque se ha presentado en muchos escenarios tiene su propio show y yo sé que quizás en el día de mañana no muy lejano vamos a disfrutar de un show de la honey amén amén yo sé que sí mami está orando y me invita por favor por favor me invita para allá por supuesto en la primera fila claro y lo dijo aquí lo voy a grabar en primera fila por favor me invita Elizabeth gracias no gracias a ti de verdad que muy agradecida de verdad que que bueno que bueno me siento muy 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 contenta de verdad que sí agradecerte así de porque de verdad que sigo muy de cerca tu trabajo y excelentemente lo haces así que continúa haciéndolo aquí seguiremos sí sí no yo espero para la próxima yo también vengo claro que sí ustedes saben señores la gente que quería conocer la historia de Elizabeth Valdés la honey ya deben estar complacidos en la caja de comentarios por favor exprésense ok vamos todos a compartir este video para que la gente sepa de dónde viene Elizabeth todo lo que ha pasado en la vida y cómo un proceso difícil de su vida la llevó a convertirse en la figura que usted hoy sigue y con la que se ríe permanentemente repito lo que dije cuando inicié esta conversación es casi imposible no reírse con un video de ella así que ya ustedes saben vayan a seguirla durante toda la entrevista ha aparecido su cuenta de TikTok y de Instagram y nosotros como siempre nos volveremos a ver en la próxima y 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